Hoy, hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver donada Para mi corazón, solo son los calabros La respuesta, ¿cuál será? Y al despertar solamente será su amor Si piensas que me vas a ver donada Para mi corazón, solo son los calabros La respuesta, ¿cuál será? Y al despertar solamente será su amor